Hola, ¿qué tal? Yo soy Ignacio Barrios y hoy en Estudio Cocina vamos a preparar un rocotito relleno arequipeño. Lo vamos a acompañar de un puré de papa. Y vamos a hacer unas mini causitas con un tartar de pescado en salsa acevichada. Hoy día vamos a hacer un plato arequipeño, pero con su travesura más, y un plato no arequipeño. Voy a tratar de hacer el rocoto más o menos tradicional, pero lo voy a acompañar en vez de un pastelito de papa, que es como casi siempre se acompaña, con un puré de papa para hacer algo diferente y más rápido. Y vamos a hacer unas causitas. Esto sí es bien importante. Yo tengo un rocotito, ya tengo dos realmente, que lo que he hecho es le he cortado la tapita y le he quitado con una cuchara con mucho cuidado toda la parte de las semillas, que es lo que más pica en el rocoto. Le voy a poner al agua un poquito de azúcar y le vamos a poner un chorrito de vinagre. Lo voy a prender fuego fuerte, o sea, lo más alto, hasta que rompe el borde. Eso se llama blanquear. Con eso lo que vamos a hacer es suavizarlo ligeramente y quitarle un poquitito de picante. Yo lo voy a blanquear una vez. Una, dos, máximo tres. Yo diría que el punto medio, dos, pero yo lo voy a hacer solo una vez. Voy a arrancar con el relleno del rocoto mientras se va blanqueando. Si siguen Estudio Cocina conmigo, ven que yo siempre hago los aderezos ya. Demoran y a mí me gusta que el aderezo se cocine bien. Cebollita, 20 minutos, ajo, unos 5, 8 minutos más, porque si no, no furuncia. En la misma sartén donde hice mi cebollita, por eso tengo una espátula acá como de pastelería, porque le fui quitando todo, 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 para que no quede nada ahí. Espero que quede todavía ya el saborcito, queda un poquito del aceite y eso lo que va a hacer es que me ayude ahí a sellar mi carne. ¿Podrían poner la carne encima de la cebolla del aderezo? Sí, pero ¿qué pasa? Que no van a poder sellarla porque si le sube mucho la temperatura, lo que va a pasar es que la cebolla se va a quemar. Por eso es que la saco y la voy a volver a poner. Acá le voy a ir poniendo sal. Si le gusta el comino, le pueden poner un puntito de comino. Si le gusta la pimienta, le ponen pimienta. Y dejamos la carnicita primero ahí para que se selle un poquito. Puedo fuerte. Me voy refrescando hoy día, así que... Esta tiene un saborcito de hierba luisa. A mí la hierbita, la infusión que más me gusta, es la hierba luisa, la que más me gusta. Así que el saborcito está buenazo. Y lo otro que me han contado, que yo no sabía, es que la única gaseosa del Perú que se hace con agua de manantial. Energina, un manantial de sabor. Eso es lo que ustedes deben saber. Acá voy sellando la carnicita. No quiero que se cocine completo, ojo, quiero que se dore. Si quieren así, como es la primera vez que nos acompañan, para que aprendan un poco más de la marca, pueden ir a su Instagram, arroba Energina Gaseosa. Y en Facebook, Gaseosa Energina. Ya doró la carnicita, no quiero que se me seque tampoco. Entonces, ¿qué hago? Voy a regresar mis cebollitas. Voy a ponerle un poco de ají panca. Voy a mezclar. Podría ser, de repente, un poquito de pasta de tomate, podría ser tomate licuado. Voy a poner unos tomatitos cortaditos. Tengo también pasas, tengo aceitunas. Le he bajado del fuego, porque lo que no quiero justamente es que se me seque. Quiero que se mantenga húmedo. Lo otro que tengo, es que tengo acá un poquito de manisito. Si tienen un moledor, un batán, ahí funciona perfecto. Realmente, lo que se les haga más fácil. Vamos a ponerle unas aceitunitas. A mí, personalmente, me encantan las aceitunas de botija. Entiendo que hay gente que no le gustan. Como hay gente que no le gustan, lo que yo hago es las corto grandes. Si las corta grandes, el que no le gusta la saca. Ya está, no pasa nada. Voy con esto y con eso ya casi estamos. Esto ya está casi listo. Voy a probar cómo va el sal. Yo siempre, cuando pruebo de sal, pruebo sin aceitunas. Yo le puse sal a la cebolla y después a la carne. Parece que no le he puesto mucho, pero sí hay una buena cantidad. Las pasitas, el maní picadito. Y el maní es un ingrediente que en el Perú lo usamos hace miles y miles de años. En la cultura mochica, ahí puedes ver cómo hay esculturas y pinturas con los maníes. Hay recetas muy típicas, ¿no? La patita con maní, la okopa. En este caso, poner un poquito de maní a rocoto relleno. Podríamos usar la masa. Podríamos usarlo más. Vamos a ver si me falta algo. Ya le puse las pasas, ya le puse el maní, ya le puse las aceitunas. Todo bien. Y travesurita acá. Quita la azúcar, pero así. Una nada. Las pasitas le dan así ese dulzón, una pizquita de azúcar por ahí. No mucho más que eso. Pero de acá ya está casi, ¿ah? Como ven, el agua está a punto de hervir. Ojo, tengan cuidado. Si lo blanquean por mucho tiempo o es a segundo o tres veces, el rocoto también se va suavizando y queremos que se mantenga firme para que pueda entrar al horno. Voy prendiendo el hornito mientras que termina de blanquearse. Un hueberto. Ya está el rocoto casi listo, así que lo último que vamos a hacer es, vamos a cortar este huevereque. Está pero 10 minutos, ojo. Está cocida, pero ven como está todavía, no está pasada de cocción. Ya no lo mezclo mucho para que no se me deshaga el huevo. Nos hemos inspirado en una receta arequipeña porque nos acompaña de Regina, que es una gaseosa arequipeña. Está caliente, así que podrían también dejarlo un ratito ahí a temperatura ambiente, que se enfríe un poco y después recién lo rellenan. Lo que sí queremos es que obviamente esté bien relleno, así que por favor, me lo apretan bien. Esto es para la casa, no es para negocio. Listo. Voy a probar para estar seguro que está bueno. Los pedacitos de manía ahí le quedan espectaculares. Por el momento le vamos a poner estas rodajitas de queso andino. Siguiente plato. Vamos a hacer una causita. Vamos a hacer una causita, pero la vamos a hacer con un toque diferente, aunque con algunos ingredientes que normalmente vemos. Lo primero que voy a hacer es que me voy a agarrar un poquito de papa acá. Ahora les cuento. Como les dije, voy a acompañar el rocotito con un puré de papa en vez de con un pastel de papa. Entonces ahora sí, acá voy a hacer mi causita. Tengo los ingredientes de toda la vida. Aceite, ají, limón y sal. Si le gusta la pimienta, le ponen pimienta. Si no le gusta, no le ponen. Yo, recomendación. Dos cosas. Alguna vez ya lo hemos hecho. Punto número uno. La papa al horno. Al hornear la papa, la papa se seca. Y al secar la papa es más fácil agregarle estas cosas que son líquidas para que no se ponga muy aguachenta. Segundo tema. Un poquito cada cosa. Y por si acaso siempre un poquito de papa. En este caso lo he guardado para el puré. Si me sale muy líquida, le puedo agregar un poquito más de papa. Voy mezclando. Después, segundo tip, la papa prensada, acuérdense, en caliente. Bien importante. Siempre prensarla cuando está caliente y después recién la dejas enfriar. Listo. Entonces, miren, voy a probar mi causita. Un poquito más de sal. Un poquito más de limón. Aceite, ya no. Y un poquito más de ají. Miren, miren cómo la causita está suavecita. Parece plastelina. Y justamente lo que puedo hacer es moldearla. Si la hago muy suelta, ya no me queda otra más que ponerlo en un molde porque se me va a abrir. Entonces, si la hago así, me va a quedar perfecto para justamente hacer bolitas, rollitos. Lo que quieras hacer es mejor que esté así. Yo voy a hacer acá como un piquedito. Voy a hacer tres, pero va a sobrar. Después los chicos van acá a entrarle. Y voy poniendo acá mis bolitas de causa. No se olviden que nuestros amigos Energina, al ser un agua de manantial la que usan, nos dicen que es un manantial de sabor. Como la causa siempre lleva su rodajita de palta, le voy a poner un poco de palta ahí. Pero también la palta me va a servir de dos cosas. Me va a ayudar a agarrar el pescadito que le voy a poner encima. Entonces, voy a ir armando. Muy bien. Vamos a agarrar mi fririto de pescado fresco. En este caso, escongrio. Pescado blanco, ¿por qué? Porque estaba fresco, porque estaba bueno, es lo que había. Tiene que ser blanco, ¿no? Ponemos también una causita. Vamos a hacer ahora acevichada. Voy a cortar unos cubos. Tenía un poquito de cebolla roja picadita en cuadritos finita. Acevichado. Vamos a acevichar esta mezcla. Vamos a ponerle sal. Vamos a ponerle culantro y ají. Lo que no le he puesto todavía es limón, para que el pescado no se empiece a cocinar. Y miren lo que voy a hacer, ¿ah? Lo que voy a hacer es una salsita acevichada express. La salsa acevichada tradicional es, a veces es como una emulsión de una leche de tigre con un punto de aceite, como que hacemos una mayonesa, pero con la base de leche de tigre. En otros casos es mezclar mayonesa con leche de tigre. Yo lo que voy a hacer es, para hacerla más rápida, voy a mezclar mayonesa con limón. Entonces, miren cómo se va soltando un poquito. Le voy a poner un puntito de sillao y voy a poner dos ingredientes que van a hacer que tenga un toquecito. El primero este es que es togarashi. El togarashi es una mezcla de ají con especies. Entonces, si yo leo acá los ingredientes, dice ají picado, cascara de naranja, ajonjolí, kion seco en polvo, pimienta negra, algas y polvo de mostaza. Umami, picantito, aromático y le ponemos este togarashi acá. Y luego tengo esto de acá, que se llama hondashi. Es bonito, seco, ahumado, deshidratado, que se usa muchas veces para hacer caldo. Voy a probar, miren la salsita cómo está. Claro, cambia de color, cambia de pinta y de todas maneras va a cambiar de sabor. Un poquito más de sal, puntito de limón, esa última mezcladita y le vamos a poner el pescadito. ¿Qué estamos haciendo ahora? El cevichito en chiqui que teníamos. Nos hemos regresado un poco al mundo de la causa, donde el relleno normalmente es atún con mayonesa, pollo con mayonesa o langostinos con salsa golf, ¿no? Alguna cosa así. Y vamos a darle ese toque cremoso. El plato listo y el segundo va a estar casi listo. Papita amarilla, mantequilla, sal. Voy a hacer un purecito, pero un poquito distinto. Y en este caso, en vez de ponerle leche o crema de leche, me encontré por acá crema agria, sour cream, ¿ya? A mí me encanta porque tiene justamente ese toque como un poquito acidito. A mí me gusta un montón y lo vamos a poner acá. Entonces, ya le puse la mantequilla. Voy a sacar. ¡Wow! Mi rocoto. ¡Qué rico! No iba a ser puré, pero después dije, claro, rocotito con su pastel de papa. Pero en este caso dije, ¿por qué no como un purecito? Como tenía la papa de la causa. Ojo, si quieren que no tenga nada de grumos, el puré, la papa, habría que pasarla por un colador finito. Comida casera, muchachos y muchachas. Yo quiero comer rico, pero quiero hacerme la vida fácil también. No quiero estar seis horas en la cocina. Vamos a hacer algo distinto. Mis amigos del equipo, por favor, no se molesten. Yo sé que no se sirve con puré. Yo sé, yo sé. Te lo juro que sé. Pero hoy día me provocó hacer algo diferente. Ahí está. Miren esto. Miren esto. Estrella es el rocoto. Que nadie le quite lo bailao. Bueno, voy a hacer un poquito un repaso de las recetas. Primero agradecer la energía, que es, acuérdense, la única gaseosa que se hace en el Perú con agua de manantial. Y hemos preparado, en honor a la tierra de Arequipa, un rocotito relleno con su trampa, con puré de papa. Aparte, de entradita, hemos hecho unas causitas, sí, masa de causa típica, con un poquito de patita chancada y hemos hecho un pescadito cortado, chiquito, acevichado. Y hemos preparado la salsa acevichada, que se hace con un poquito de mayonesa, limón, togarashi y yondashi y un chorrito de sillao. Y tenemos el menú de hoy día. No se olviden que pueden encontrar las bebidas Energina, obviamente, en tiendas, un montón de sitios, pero si no, síganlos en sus redes Energina Gaseosa en Instagram y Gaseosa Energina en Facebook. A mí me encanta cocinar y me encanta ver también que la gente lo disfrute, así que lo hago con mucho cariño, no solamente para ustedes, sino para todos los que están acá, para que coman rico de vez en cuando. Muchas gracias por llegar hasta acá. Hemos terminado con este rocoto relleno y estas mini causitas de pescado en salsa acevichada. Gracias, como siempre, por seguirnos. Nos vemos en el próximo Estudio Cucina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!